La tercera sesión de las segundas jornadas profesionales vinculadas al máster en Ingeniería del Transporte Terrestre y Logística de la Universidad de Jaén y que se imparte en la Politécnica de Linares en este centro desde el año pasado. En esta tercera sesión nos hemos planteado una temática como en la anterior, una temática de actualidad, una temática de interés, una temática que, por qué no decirlo, también está suscitando bastante polémica y en eso esa es una de las cuestiones que debe plantear y propiciar la universidad, debe ser un punto de encuentro de empresarios, profesionales, estudiantes y en donde se genere debate en relación a estas cuestiones. Las dos sesiones anteriores, pues abordamos en la primera de ellas el tema del reciclaje de residuos procedentes o derivados de la demolición de infraestructuras del transporte. En la segunda se habló sobre la incidencia de los corredores nacionales, un contemplado recogido en la red transeuropea de transporte ferroviario, incidencia en creación, consolidación y desarrollo de nodos logísticos en Andalucía y hoy nos encontramos aquí con dos ponentes de primer nivel, ahora los presentaré, con una temática distinta. Lo que queremos es trasladarle a nuestros alumnos, a los alumnos de la escuela, a los alumnos del máster, a los alumnos de los distintos grados que tenemos, a la sociedad en general, la cuestión relacionada con la gestión y la explotación de infraestructuras públicas, viarias y ferroviarias, bajo la perspectiva o desde la óptica del sistema concesional, mediante las concesiones. ¿Qué principios rigen, principios de funcionamiento a este sistema concesional? ¿Cuál es la situación actual en España de ese sistema? ¿Cuál es la problemática? Todos conocemos que hay una problemática, sobre todo en el ámbito de las autopistas y algunas autovías y qué perspectivas de futuro se pueden plantear en los próximos años en relación a estas cuestiones, la cuestión de la gestión y la explotación de infraestructuras públicas, infraestructuras de transporte público, mediante la iniciativa privada, mediante el sistema de concesión. Anunciar también que a final de este mes tenemos previsto celebrar la cuarta y última sesión de esta segunda jornada, profesionales vinculadas o orientadas al máster en ingeniería de ultraproducto terrestre y logística de Anunciar de Gein, que versarán sobre los sistemas SAP, son sistemas hoy día muy utilizados en distintos ámbitos de la actividad empresarial, pero nosotros lo vamos a enfocar al ámbito de la logística, una visión de los sistemas SAP orientados o aplicados a la logística. Para terminar, me gustaría, por supuesto, agradecer a los dos ponentes que tenemos hoy aquí, a José María Orihuela, consejero delegado de SACIR Concesiones, que nos hablará sobre la provisión de infraestructuras de transporte, de infraestructuras de transporte viario bajo el sistema concesional, fase, centrando fundamentalmente su explicación en los modelos de explotación. Y también, por supuesto, agradecer al segundo ponente, a Jesús Díez, una persona que ya viene a esta escuela por segundo año, donde nos hablará sobre la gestión privada de una infraestructura de transporte público, tomando como caso de ejemplo una situación real, como es el caso del metro de Sevilla. Agradecer, lógicamente, su magnífica disposición. No es fácil contar con profesionales de máxima solvencia y de primer nivel y que, bueno, hacen un hueco en su agenda, en su apretadísima agenda, para estar hoy con nosotros, acompañarnos y trasladar su experiencia y sus amplios conocimientos a nuestros alumnos y ir fortaleciendo poco a poco esos lazos tan necesarios entre la universidad y la empresa. También quiero, lógicamente, agradecer el papel que desde hace ya mucho tiempo viene desempeñando el presidente del Consejo Social de la Universidad de Jaén, Enrique Román, persona que, bueno, gracias a sus conocimientos, su experiencia y sobre todo a sus contactos, pues nos está facilitando enormemente el que podamos ir desarrollando esta actividad, una actividad que ya estamos en su segunda edición, en el segundo año, y que nuestra situación es continuarla. ¿Por qué? Pues porque entendemos que es una magnífica, magnífica oportunidad para nuestros alumnos para complementar su formación y para acercar lo que es la universidad con la empresa. Bueno, yo creo que en los momentos en que vivimos, y sobre todo en el mundo de la ingeniería civil, tenemos que tender a especializarnos. Hoy día no es suficiente con crear ingenieros de generalistas y que se dedican a lo mejor a cosas donde está el mercado excesivamente saturado. Entonces, en la Universidad de Jaén, lo que hemos, la Politécnica de Linares, hemos apostado más por la especialización en el mundo de la conservación y explotación de infraestructuras. Y ese es el motivo de la jornada de hoy, de la jornada que se viene haciendo de TCEA. Pues para ello, yo creo que casi todo ya lo ha dicho el vicerretor, Nicolás. A mí me gustaría resaltar hoy las figuras de los dos ponentes que nos acompañan por su más que dilatada experiencia y buena hacer en este sector. Y vamos a tratar un experto en el señor El Camino, ambos canales y puertos por la Universidad de Madrid, ¿no? Los dos. En el ámbito de la autovía y autopista y otro en el tema de ferrocarriles. Entonces, también quisiera aprovechar este momento para agradecerles el valioso tiempo que nos dedican a nosotros, la Universidad de Jaén, que es lo único que hace enriquecer a nuestro alumno y, en definitiva, a la propia universidad. Sí, vivimos, la verdad, es que un momento malo. La crisis financiera, la crisis económica nos ha impactado muy fuerte en nuestro país y, por supuesto, que las autopistas de peaje se han visto resentidas por esos decrementos de tráfico y por esa recesión económica y están pasando un momento muy malo. Gran parte de las autopistas, en general los tráficos, se han disminuido en todas las autopistas en España. Y, sobre todo, yo creo que una demanda muy importante es pasar esas autovías libres de peaje, pues, hacer contratos de explotación a largo plazo y, a lo mejor, poner peaje en algunas autopistas o autovías ya existentes. Yo creo que eso es un reto, como pasa en muchos países en Europa, en Francia, en Italia, en Reino Unido, en Holanda, en muchos países, inclusive en Alemania, es transformar las autovías existentes en autopistas de peaje, con un peaje blando y liberar a la administración de la conservación y mantenimiento durante muchos años. Precisamente esas autovías que ahora ya se hicieron hace 20 años que empiezan a deteriorarse. Yo creo que ese es el reto que tenemos en este país, hacer un peaje blando en autovías libres de peaje, transformarlas en autopistas de peaje, que es la tendencia en muchos países europeos. La perspectiva de la Universidad de Jaén es magnífica. Creo que tiene que existir esa colaboración entre la empresa privada y la universidad. Nosotros, cuando contratamos nuevos ingenieros, pues, estamos como mínimo un año formando a esos nuevos ingenieros precisamente por el gap tan importante que existe entre la universidad y los requisitos de las empresas privadas. Entonces, durante el primer año, el ingeniero en nuestra empresa es aprender. Entonces, tenemos ahí un coste adicional de formación, que si esos ingenieros ya viniesen con esa formación dada la universidad, pues, por supuesto que sería mucho mejor para nosotros. Entonces, apoyamos cualquier iniciativa de colaboración entre la empresa privada y la universidad. Me parece una magnífica iniciativa. Una presentación muy similar a la del año pasado para contar la experiencia del Metro de Sevilla dentro de este ámbito como concesión privada al amparo de la Junta de Andalucía. Dentro de este paquete, pues, se pueden hacer los guiños hacia la situación que tenéis en Jaén con el tranvía y, bueno, las dificultades que ello tiene. El proyecto de Metro de Sevilla se desarrolló en ese paraguas de concesión y, bueno, pues, está siendo un éxito también porque ha tenido una demanda importante y la ciudad lo ha acogido como suyo. Esa es la necesidad de todos estos proyectos también. Nosotros no hemos tenido el problema de la demanda y de peajes previstos no consolidados y eso es lo que al final te termina de consolidar como éxito. Un año más, pues, trasladárselo al curso y a los estudiantes de la universidad colaborando con ellos.